Otra batalla, Beyblade o Beybatalla, esta vez de Rock Leon, 145 YG Benz contra Abel de Fall. Pero, el resultado de batalla, le he hecho a continuación de la de, este, después de su contra de la de Pegasus, vamos a hacer un celular, es que dura lo que es Max, es un give. Aquella parte de que Bill Beatful estaba perdiendo mucho el giro, este Rock Leon lo terminó sacando de este trinidad. la verdad que a mi me gustaban los dos pero para la rivalidad es la que tomo fiba pro la verdad que este es mi mayor esfuerzo para grabar cuatro videos al mismo día como ya les dije a mi padre es mucho trabajo hacerlo mientras que me están y puta madre mira que interrumpe, hace, deshace Goku y Vegeta X cosas X flip ¿Quién es el carajo? Sí Ay, chévere y por mamón me estoy bien hablando el león va contra un pavo real es como es como un documental cuando los leones atacan el pavo real no se defiende porque es un gay aunque en la serie no es así X ok, león está prendiendo defensa no, león, león ahora también hay un estupendo defensa pero es no, león, 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 león no, león, león, león no, león, 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 león no, 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 no sé qué pasó pero digo, justo el tiempo carajo ok, se me cayó la cámara ay, su puta madre el teléfono y no hay chingados chamaco no andaba luego voy a chingados yo creo que internet para poder subir lo que son los videos a lo mejor ya para el sábado o el domingo o el lunes ya llegando y esto en los cuatro videos ahí va pues una uno de los videos mejor y la pedeja rodea el depredador rodea se parece y me dice acá ¿por qué? porque es un pinche documental el león está acá está a punto de sacar a Biffle del estadio está ay Biffle se resiste ¿por qué? porque Biffle es una vena directa pero se ha perdido mucho mucho giro mientras que Rocklon aún tiene mucho que decir con la capacidad Rocklon y bien se ha perdido el giro pero Biffle es el que va a perder además dijo dijo que no sigue ahí miren cómo quedó después de girar después de que alguien lo giró fue un plumo que lo giró desde arriba la partió la pinche punta de resistencia sin que le va a violar ahorita su puta madre ¿qué chingado le pasa? ay su puta madre no mames saltó algo saltó algo yo lo vi no está grabado porque pasó justo al lado de la cámara era algo rojo era sangre era sangre no mames a ver me dijeron una pequeña transición que dice la transición es que vi viergo rojo como que sabría es que era parte del Evil Biffle pero al parecer no afortunadamente ok sí ok todos todos estamos creyendo la alma ¿derejame? ¿cómo? ¡cajón! nuestra alma está en el 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 la 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 sal ya no lo des más no sé si se grabó pero van dos dos uno favor before no voy a revisar el video el león se enfureció aunque no tiene mucho miedo porque creo que lo gira mal pero el león está furioso va a usar todos los ataques que tiene aunque tiene un poquito de ataque y hacen el mismo poder ok sí sí ok rock león sí sí y gana rock león oh sí oh sí oh yeah van dos dos porque sé que sé que chocaron lo escuché en la tercera batalla no sé no sé no sé a la quinta batalla a la para empate si está el león del estadio porque todo menso y usó el tornado que era que era el tornado del tornado no colmillo del pero before va ganando tres uno favor aunque no tiene tiempo para recuperarse solamente eso no digamos ya digamos ya son 3 si escuché que chocaron parece que están atacando mucho ambos tienen rencor porque se estuvieron perdiendo ambos pero Leon no se quedará atrás Leon ganará será Leon el vencedor aunque no tiene mucho giro pero se ve que Leon está dispuesto a ganar con el poco giro que tiene creo que absorberá mucho por ello creo que le ganará podrá ser, podrá ser, podrá ser no, no, no no es posible que ganara 6 pongan pausa y déjenme en los comentarios si creen que Leon puede recuperarse votaron y no sé si muchos dijeron que no lo hará pero yo creo que sí lo hará no sé estoy grabando a ver si dijeron que no podrá creo que lo está haciendo hizo que chocara mucho contra las paredes como el chungado se llaman malas y aquí y gana gana Rock Leon gana Rock Lion con esta batalla se hiciera si hay empate o si Leon va a hacer game over game over game over esto es verdad se le va a hacer a ver no es 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 hay que dar empates con Evil B. Paul hay que dar ojo a baraja con la raja de canela o de como se lo hace y yo Evil B. Paul con empates esta era la batida decisiva literalmente ya que nos queda un minuto un minuto let it 3 2 1 let it 3 esa es la batalla aqui se decide quien gana quien pierde y quien sobrevive como estan atacando saben que es una batalla muy importante de que el ganador tendra la gloria de ganar y el perdedor tendra la gloria de perder no recuerdo si se enfrentaron en la serie pero si hubiera sido así yo creo que hubiera ganado Lyon obviamente y espero que es asi ahora vamos RUGIDO DE VIENTO DE LEON que se llama su maniobra especial oh oh B. Paul esta perdiendo B. Paul esta perdiendo mucha energia al igual que Lyon pero Lyon no esta perdiendo como ay espera que estoy diciendo gana Lyon lo creo 45 white void ha ganado 7 6 una batalla muy riñida la verdad es que yo dije fuah me excite me excite me excite me excite me excite